Muy bien, estamos aquí con Agustín Usandizaga, presidente de la Cámara Empresaria. Bienvenido Agustín, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, vamos a direccionar micrófonos para que esté todo bien. Bien. Y nosotros, bueno, compartiendo un desayuno en un día previo, a ver, uno de los días de... a ver, día previo de lo que se viene, que es el Black Friday, que es como uno de los acontecimientos más importantes del año para ustedes, Agustín. Sí, para nosotros es importante, es un día en que se mueve todo el comercio, por lo menos así fue la edición de diciembre, y creemos que ahora en julio se va a repetir, va a haber ese mismo movimiento, esperemos, porque, bueno, las ofertas son muy buenas, la gente ya identificó muy bien la acción, y, bueno, y se preparó para un momento en el cual la gente tiene otra disponibilidad de fondos, como es la época de Aguinaldo, así que nosotros pensamos repetirlo siempre en estas mismas fechas, julio y diciembre, que es cuando la gente tiene un poco más de disponibilidad de plata, así que nos parece que repetiríamos, o esperamos al menos repetirlo de diciembre, que fue muy bueno. ¿Por qué no recordamos, Agustín, que es el Black Friday? Porque hay gente que lo sabe y lo usa, y otra gente que por ahí lo descubre ahora. Sí, en realidad nosotros lo que hacemos es coordinar ofertas de todos los comercios que se adhieren, que en este caso ya superan los 350, ofertas que los comercios hacen en los locales físicos, es una acción en definitiva que compite con lo que son este tipo de ofertas online. Entonces nosotros coordinamos una acción fuerte, como decía, dos veces al año, en este caso durante tres días, para que los comercios a través de esas ofertas movilicen bien las ventas de ese fin de semana. Así que en diciembre se hizo, también hubo una cantidad parecida de comercios, y ahora en julio se vuelve a hacer, coordinando ofertas distintas de todos los comercios, se le pide un porcentaje mínimo de descuento al comercio para poder participar, y en este caso se suma para algunos rubros la financiación en tres cuotas sin interés de la tarjeta LEVAR, que gentilmente es la segunda vez que es uno de los sponsors principales, en este caso main sponsor de la acción, facilitando las compras en determinados rubros con tres cuotas sin interés. Bien, y realmente, bueno, lo decíamos en el bloque anterior, hay absolutamente de todos los rubros, hasta de lo que uno pueda llegar a imaginar, está incluido dentro de esta edición de Black Friday, y que lo destacable es que es algo local, que es impresionado por la Cámara, digamos. Exacto, se piden que sean comercios locales, puede ser alguna cadena regional, pero no cadenas nacionales, es exclusivo para el comercio tandilense, y es bien variada la participación de los rubros, porque se hace un trabajo barriendo toda la ciudad, visitando a todos los comercios para que adhieran, en este caso lo estiramos hasta hoy al mediodía, con lo cual... Ah, espera, espera, porque yo dije hoy que ya lo han estirado. Sí, lo estiramos hasta el mediodía porque teníamos muchos comercios entrando, y si bien va a ser un tema un poco más movida la carga final de todos los datos a la página, que es lo que un poco uno intenta hacer prolijo, por eso se cortan las adhesiones un poco antes, en este caso lo estiramos más, hasta hoy al mediodía, para quien quiera adherir y se haya quedado afuera, y recién ahora, diríamos, se entera o lo que fuere, tenga tiempo hasta el mediodía para adherir. Bien, así que hasta el mediodía pueden darse una vueltita por la Cámara Empresaria, o llamen por teléfono, llamen, ahí están las chicas y los chicos que lo van a atender, y que van a poder participar de este Black Friday, la verdad que, como bien decía Rodolfo, estaba entusiasmado por la cantidad de locales y rubros. Exacto, es más, ingresabas algunos minutitos a lo que era, a lo que sería el mapa de descuentos, y uno observa que es prácticamente en toda la ciudad, inclusive en los barrios, que hay locales adheridos. ¿Cómo están identificados estos locales? Los locales están identificados con unos globos rojos y con unos carteles que dicen Black Friday, que son negros y rojos, y bueno, en algunos casos van a ver que también hay bolsas del Black Friday, que son especiales para el evento, es un kit que se le da a cada comercio, o sea que van a estar bien identificados como lo estuvieron en diciembre. Y como decía Rodolfo, hay por toda la ciudad, si bien lógicamente está concentrado en los centros comerciales, tenemos comercios en la avenida Actis, tenemos comercios en distintas zonas de la ciudad. Estaba viendo acá en la ruta 226. Exactamente. Ahí está, mirá que eso es Don Atillo, la verdad que está bárbaro. Por todos lados, hay uno en la avenida Don Bosco, a ver qué hay. Será la gente de las cabañas, esperá. Ah, no, Tandileuquén, oh, chocolate, ¿sabés qué? Espectacular. Así que está muy bien desparramado por todos lados. Sí, sí, se visitó, como decía, se visitaron todos los puntos de la ciudad. Qué bueno. Así que hasta el mediodía tienen tiempo, y después el procedimiento es ir a cada comercio, bueno, primero entrar a la página para ver dónde están los descuentos, cuáles son los descuentos, y después ir al comercio, son transacciones en el comercio, acá no hay nada online, no tiene, viste que hay gente que todavía no tapa, no, acá hay que ir al negocio directamente. En el comercio, ahí como vos decías, pueden ver si están interesados en algún negocio en particular, el descuento que tiene el comercio, o bien lo pueden consultar ahí, los comercios van a estar identificados, y algunos comercios tienen descuentos sobre todas las líneas de producto, otros sobre determinados productos puntuales. Entonces, bueno, cada comercio lo puede manejar de una manera diferente, el descuento sí tiene que ser comprobable, la Cámara Empresaria hace encuestas a comercios y a clientes cuando salen de comprar para verificar que los descuentos sean reales. Algunos se harán de contado, otros con tarjeta, va a haber distintos tipos de promociones, eso lo selecciona el comercio. Mirá, acá hay, perdón Rodolfo, alguien que tiene 50% de descuento en chulengos, parrillas, asadores, 50%. ¿Dónde? Acá. Sí, señor. Muy bien, ahora podemos verlo. Espectable, ¿le gustó? Me gustó, muy bien. 30% en cuchillos, 20% en productos regionales, la verdad que... Todos los rubros hay, Dios. Todos los rubros. Y bueno, y esto la ventaja que tiene, a ver, me parece que es una especie como un círculo virtuoso, no vicioso, sino virtuoso, donde todos ganan, porque el consumidor gana, el empresario también en un momento como este, bueno, repuntar ventas es muy importante, ¿no? Sí, lógicamente, es muy importante, el comercio viene de meses muy difíciles, así que es un buen momento como para recobrar un poco el ánimo, a los comercios les ayuda no solamente para vender y sumar, digamos, a la facturación, sino para movilizar stock, para hacer una cantidad de acciones que de una manera discoordinada es más difícil, de una manera coordinada sí, bueno, es más fácil, en diciembre vimos esto y estamos seguros que se va a repetir, es bueno para el cliente que aprovecha muy buenos descuentos y es bueno para el comercio que moviliza fuerte en esos tres días las ventas. Qué bueno. Bueno, así que aprovechen lo que todavía los comerciantes que no se han inscrito, hasta el mediodía pueden comunicarse con la Cámara Empresaria, no es necesario ser socio, ahí le van a contar cómo es rápidamente el tema y pueden estar participando a partir de mañana, así que jueves, viernes y sábado. Jueves, viernes y sábado, hay que destacar que el municipio de Tandil nos volvió a dar la posibilidad de que la gente tenga estacionamiento libre durante tres horas a la mañana y tres horas por la tarde, de nuevo no va a haber que estacionar pagando, exactamente, con tarjeta, así que jueves, viernes y sábado van a tener estacionamiento libre de mañana y de tarde para poder realizar sus compras con tranquilidad. Buen día chicos, ¿a dónde buscar los negocios que se adhieren? preguntan por aquí un mensajito de teléfono. Bueno, lo reiteramos, blackfridaytandil.com, ahí van a encontrar toda la información, blackfridaytandil.com.ar, www, pones blackfridaytandil.com.ar y ahí te enterás de todo. Muy bien. Agustín, seguimos charlando después de la pausa, ¿te parece? Sí, como no. Porque vamos a hablar de otros temas también relacionados con la Cámara Empresaria. Rodolfo, necesitaría... ...de la Cámara Empresaria de Tandil, a quienes de desayuno, bueno, hablábamos recién sobre el blackfriday, alguna consulta que llegaba, bueno, teniendo en cuenta que hay tiempo hasta el mediodía para poder sumarse. ¿Es costoso sumarse a esta promoción tan particular? Los socios tienen una bonificación, el kit identificatorio para adherir, cuesta 600 pesos para los no socios y los socios tienen una bonificación del 50%. Quien se haga socio en este momento tiene esa misma bonificación, por supuesto tiene que estar un tiempo asociado, pero eso la verdad que con todas las visitas a comercio ha hecho que se incorporen como socio a la Cámara Empresaria en el último tiempo muchos comercios, mucha gente, muchas empresas nuevas, así que la verdad que por ese lado también ha sido beneficioso. Institucionalmente también es importante. Sí, sí. Bueno, la situación, si bien el Presidente de la Cámara, como decimos siempre, es un termómetro de la situación, ¿qué es lo que se está viendo, cómo se está viviendo hoy por hoy? Bueno, el tema, a ver, del aguinaldo, por ahí a veces hacía que mueva un poco la cuestión, ¿cómo lo están percibiendo? Un poco más de movimiento hay, la verdad que los últimos dos meses dan la sensación de que se ha encontrado un piso y Julio empezó un poco mejor, como decías, por el aguinaldo y me parece que también hay algunas herramientas que el gobierno puso a disposición, como son los planes ahora 12, ahora 18, con una baja muy fuerte de las tasas de interés, una bonificación muy importante, se ampliaron los programas ahora 3 y ahora 6, y creo que eso de a poquito empieza a movilizar algo el comercio, hay también algún tema, también esas bonificaciones puntuales para autos, con lo cual de a poquito esas herramientas empiezan a funcionar. Por supuesto que hablamos de niveles de demanda muy retraídos, no estamos para nada conformes porque la demanda ha caído muy fuerte en el último año, casi un año completo de caídas tenemos, así que empezamos a ver que hay una tenue recuperación desde niveles muy bajo, va a costar mucho volver a niveles de demanda aceptable, pero da la sensación con alguna información que se empieza a conocer de que la caída terminó y puede haber en los próximos meses una recuperación que va a ser lenta, trabajosa y que lamentablemente en el camino ha dejado mucho herido, mucha gente afuera, pero bueno, esperamos que la recuperación efectivamente esté y se consolide, esas herramientas han sido buenas, creo que necesarias, llegaron un momento que se necesitaba hacer algo y bueno, esperemos que se sostengan o se mantengan todo el tiempo necesario como para empezar a tener otros niveles de consumo. Y los que saben de economía hablan frecuentemente que la expectativa que se puede llegar a tener también es muy importante, bueno, especialmente al momento de tomar decisiones, ¿no? Seguro, acá estamos ante un escenario electoral pronto, que eso despejará algunas dudas, sea que reconfirme el gobierno o que haya un cambio de gobierno, quien esté y quien llegue al gobierno tendrá que dar señales claras para normalizar o terminar de normalizar la economía, haciendo que baje la tasa de interés y eso permita volver a niveles normales de tasa de interés, de inflación en los próximos meses, semestres o el tiempo que tarde, pero empezar a normalizar algunas cosas de la economía que han estado muy desordenadas, empieza a haber un cierto orden mayor, pero estamos en niveles que hacen todavía que determinadas actividades sean inviables o sean inviabilizadas. Me parece que cuando volvamos a niveles de inflación más bajos y puedan bajar la tasa de interés definitivamente, vamos a encontrar una economía retomando el crecimiento, eso es lo que esperamos, sea quien sea el ganador tendrá que generar la expectativa como para poder hacer eso. Desde la Cámara Empresaria, bueno, de acá a fin de año estamos en el segundo semestre, más allá de las actividades tradicionales, ¿cómo se preparan justamente para esta, algo que puede llegar a ser o no una transición, ¿no? Donde también estratégicamente hay que prepararse desde el sector empresarial. Sí, seguro. Sí, nosotros, bueno, hemos venido durante mucho tiempo, independientemente de la coyuntura, con muchas actividades distintas, diversas, para, bueno, socios que están en distintos rubros, que tienen distintas necesidades. Bueno, el Black Friday es un evento que está más vinculado con el comercio, pero bueno, en los próximos meses tenemos también otro tipo de actividades que están más ligadas a otros sectores o que participan más a otros sectores. La Cámara en agosto cumple 97 años, o sea que en agosto tenemos una serie de actividades distintas muy importantes. El primero de agosto traemos a un economista, a Claudio Suchoviki, que viene a contar un poco cuál es el panorama que está viendo y cuál es el futuro que se ve. Después tenemos la Feria del Libro, también a mitad de mes. Después tenemos el, digamos, se va a hacer en la Cámara Empresaria, y la Cámara Empresaria se sumó a, digamos, a apoyar el evento Prendete, que organiza la CEPID y todas las empresas informáticas. Y después tenemos una correcaminata también durante el mes de agosto, y terminaríamos en agosto también, último día, últimos días, con la cena del Día de la Industria, que es el 2 de septiembre, pero este año toca en la Cámara Empresaria, así que, bueno, probablemente por un tema de fechas la hagamos los últimos días de agosto. Así que va a ser un mes intenso, y después vamos a estar en octubre con una ronda de negocios en Spotan, vamos a hacer una ronda de negocios lo más amplia y convocante posible para, en el marco de Spotan, que las empresas que ya están ahí exhibiendo sus productos, y otras tantas que se vayan a sumar, encuentren un espacio de negocio. Muy bien. Y en lo inmediato anterior, por así decirlo, el viernes pasado fue, si no me equivoco, la presentación de Osdepime, bueno, cómo anduvo todo eso por allí, había mucho movimiento en la Cámara. Sí, hubo mucho movimiento, Osdepime es una obra social que es de CAME, realmente está desembarcando en Tandil, como lo ha hecho en otras ciudades, Tandil fue la sucursal número 52, arrancó el año con 30, pero se definió, bajo el paraguas de las distintas cámaras empresarias, ir haciendo crecer la obra social que está dirigida a monotributistas, a empresarios, a pymes, a empleados de pymes y demás. Entonces, bueno, la Cámara Empresaria se sumó a esto y le abrió las puertas a la obra social, que como decía, es de CAME y está haciendo, digamos, una revolución en cuanto al crecimiento, porque bajo la figura y el impulso de las cámaras empresarias del país, hoy ya está en todas las provincias argentinas, con lo cual la Cámara quiere también liderar, digamos, la inserción de Osdepime, en este caso en Tandil. Agustín, gracias, mucha suerte con el Black, mucha gente va a estar participando y seguramente entrando ahí a la página, Black Friday Tandil, como para aprovechar jueves, viernes y sábado, importantísimos descuentos. Bueno, gracias a ustedes, como siempre, gracias. Agustín Usandizaga, compartiendo el desayuno con nosotros, aquí Presidente de la Cámara.